La Iglesia de Jesucristo Hermanos, para celebrar más dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En un momento de silencio ofrecemos al Señor la intención de esta Eucaristía. Pedimos especialmente por el eterno descanso de Pablo Arturo Díaz Barrera al cumplir un mes de fallecido. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que inspirados por ti consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. La lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó, quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios, y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal. Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. A mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos. Gritad con voz más fuerte, porque él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, o estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas, hasta chorrear sangre por sus cuerpos según su costumbre. Pasado el mediodía, entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz. No hubo quien escuchara ni quien respondiese. Elías dijo a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó Elías doce piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido esta palabra del Señor, Tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenad de agua cuatro tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ordenó y así lo hicieron. Pidió, hacedlo por segunda vez y por segunda vez lo hicieron. Hacedlo por tercera vez y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar e incluso la zanja se llenó a rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que Tú eres Dios en Israel, que yo soy Tu servidor y que por orden Tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que Tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayera un rostro en tierra exclamando, El Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia. De alegría perpetua a Tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, hemos escuchado una palabra abundante. La primera lectura era larga, pero impresionante, ¿no? Es una de los pasajes que más me gusta del profeta Elías, donde reta a los profetas de Baal, a los falsos sacerdotes de Baal. Y pues la pregunta aquí es, nos la debemos hacer todos. ¿Hoy a quién estamos siguiendo nosotros? A nuestros diosecillos, que pueden ser muchos, ¿eh? La comodidad, el poder, el prestigio, el dinero, las mujeres, la sexualidad, tus hijos, tus padres, tu trabajo, la burguesía, la salud, la belleza, la vanidad. Todos estos son ídolos. ¿Estamos siguiendo a nuestros ídolos o estamos siguiendo al Señor? Si alguien responde, yo sigo al Señor, seguro que no ha hecho un examen de conciencia profundo. Porque, hermanos, todos, todos tenemos ídolos. Todos. Todos tenemos nuestros dioses, nuestros Baales. Que el Señor, gracias al profeta Elías, pues va destruyendo. El Señor envía profetas a nuestra vida que destruyen. Lo veremos en la palabra de mañana, como Elías pasa cuchillo a todos los... ¿Cuántos serán? 450 profetas, los mata a todos a cuchillo. Porque, digámoslo así, perdieron este reto. Pues ojalá el Señor vaya destruyendo a los profetas de Baal, que vaya destruyendo a nuestros ídolitos, que vaya destruyendo a nuestros diosecillos, para que Él pueda ser, poco a poco, y cada día más, nuestro único Dios. Amarás al Señor tu Dios, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón. Hoy, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro ser, nuestras fuerzas? Seguramente en otros ídolos. Pues que el Señor nos conceda, poco a poco, hermanos, ir dejando esos idolitos y pasar a la verdadera fe. A la fe en Cristo Jesús. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos. Mira, complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que este hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, junto con toda tu iglesia, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, especialmente hoy, a tu hijo Pablo Arturo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Te pedimos que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia a todos nosotros. Su esposo, San José, San Pedro Claver, y cuantos vivieron en tu presencia. Y con su Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, hermanos llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Gracias. El Señor está con vosotros. El Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre. Que tengáis un buen día. Podéis ir en paz.